... Angustiosa vigilia por el financista desaparecido. Hugo Díaz fue visto por última vez el lunes. El ataque a balazos a su casa en la luz. ¿Quiénes fueron? ¿Manejaba dinero de la barra de boca? La muerte de Nisman y la hipótesis que tremece. La querella refuerza su sospecha de una ejecución con la convicción de que el cadáver del fiscal fue movido. El misterio de la cuenta en el banco. Otra vez una valija con mucho dinero en Ezeiza. Otra vez un extranjero sospechado y otra vez un vínculo con un dirigente de gobierno. Euros falsos y sospechas. Robaron mecheras, una fortuna en joyas en Rosario. Estamos hablando de cerca de 400 mil pesos en joyas. Un local de la zona del abasto destrozado por el choque de dos vehículos. Uno de ellos, una camioneta, así se incrustó en una inmobiliaria. Un local de la zona 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 de la zona? ¡Gracias!